Testeando el nuevo sensor ICM209408 de Adafruit utilizando el chipset de InvenSense para un sensor de 9 grados de libertad que se va a utilizar en el semillero IPS para pruebas de un sistema de rehabilitación para personas con problemas de movilidad. Se está utilizando este código de prueba dado por Adafruit para revisar cada uno de los valores de los sensores. El problema que se tenía antes era que no se podía hacer la medición del cambio en el giro en el grado Z, es decir, en el eje vertical del espacio. Aquí se está verificando este cambio girando el sensor de esta manera. Como se puede ver, está cambiando este valor de color gris, que es el último valor de Z del magnetómetro. También están cambiando otros valores aquí, que son para el giroscopio y el acelerómetro. El que nos importa es el magnetómetro porque es el que se va a utilizar para hacer los cálculos del cambio de la posición. Como se ve, está funcionando mejor que lo que está funcionando en el MPU. Sin embargo, aún se tienen que hacer las adaptaciones para que esto se pueda leer en grados, más no en datos de teslas, micro teslas específicamente. Para esto se puede agregar algún tipo de filtro o equivalencia entre los datos. Por el momento parece que el sensor no requiere mucha adaptación o calibración. Parece estar funcionando perfectamente tal y como está, gracias al código. Aquí está el código, que simplemente está haciendo esta serie de eventos. Por el momento solo se está utilizando SPI para la comunicación. Está girando esto así. Se van a hacer más pruebas con el sensor para verificar la calibración y qué valores se necesitan. Sin embargo, hasta el momento está funcionando bastante bien por sí mismo. Muchas gracias.